Señoras y señores, amigas y amigos del planeta Tierra, lo prometido es deuda. A continuación, desvelamos quién será el campeón mundial en clave deportiva de este Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. El campeón será... Bueno, vayamos por partes. ¿Quiénes jugarán la final? Todo lo que les voy a contar está basado en Big Data, en un superordenador. En un superordenador y en unos datos masivos, que es lo que significa Big Data, metidos, estudiados y seguidos por una empresa solvente, BCA Research, encargada de investigaciones de mercado. ¿De acuerdo? Pues vamos primero con los finalistas. ¿Vieron ustedes jugar a Portugal el otro día? ¿Vieron ustedes que Cristiano Ronaldo se quedó en el banquillo? Salió solo 15 minutos y salió un tal Gonzalo Ramos, que marcó no uno ni dos, sino tres goles. ¿Vieron el cabezazo de Pepe a saque de esquina contra los suizos? Pues, según Big Data, según este superordenador, uno de los dos finalistas será Portugal. Portugal jugará la final contra... ¡Argentina! Efectivamente, contra Argentina. ¿Y qué pasará durante el partido, durante los primeros 90 minutos, según Big Data? Empatarán. Bueno, vámonos a la prórroga. ¿Y qué pasará en la prórroga? Empatarán. Y entonces, vamos a los penaltis. ¿Y qué pasará en los penaltis? Bueno, antes de contarles qué pasará en los penaltis, quédense con estas estadísticas. Por ejemplo, esta. ¿En cuántas fases finales Argentina se ha visto sometida a la pena máxima de los penaltis? En su historia, cinco veces. ¿Y cuántas veces ha ganado? Cuatro. ¿Y cuántos tantos se ha realizado? Un 77%. ¿Y Portugal? ¿En cuántas veces se ha visto sometida a una tanda de penaltis? En una sola ocasión. ¿Contra quién? Contra los ingleses. ¿En qué año? Bueno, en el 2006. ¿Y los tantos realizados por Portugal? ¿Qué porcentaje arrojaron? 60%. Cuidado. 77 contra 60. Cuatro de cinco ganadas Argentina. Ninguna ganada de Portugal. ¿Y los datos? En ese superordenador. ¿Qué datos ha cogido BCA Research? Bueno, pues ha cogido los 192 partidos, las 64 rondas de eliminatoria, de las fases de grupo, de los últimos cinco mundiales. ¿Por qué? Enseguida les cuento por qué. Corea, Japón, Alemania, South Africa, el que ganó España, Brasil y Rusia. Han cogido estos cinco mundiales para que en los datos de ese superordenador estuvieran los de Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Qué más datos han metido? Pues han metido datos de la vida real de todos los seleccionados, que a día de hoy han llegado hasta este mundial, desde los últimos cinco mundiales. ¿Y qué más datos han metido? Los datos arrojados por los videojuegos de Sports FIFA. Con todo ese cóctel, BCA Research arroja este resultado que les he dado. Argentina, Portugal, empatan durante el partido, empatan durante la prórroga y la inteligencia artificial dice que en la tanda de penaltis, el último penalti, el decisivo, el decisorio, el que proclamará a una nación campeona del mundo de fútbol, los tirarán. Por el lado argentino, Lionel Messi. Por el lado portugués, Cristiano Ronaldo. ¿Se rasgará la camiseta como hizo en la final de una Champions League contra el Atlético de Madrid, marcando el último gol, Cristiano Ronaldo? ¿O se la rasgará porque fallará? Pues según el Big Data, Messi tirará el penalti, Cristiano tirará el penalti. El Big Data no es una ciencia adivina. El Big Data se basa en datos. Y los datos dicen que a la hora de atinar un penalti final y decisivo, la suerte juega un papel importantísimo. Así que el Big Data no ha arrojado quién de los dos falla el penalti. Lo veremos en la final del próximo día en el estadio de Luzul, a las afueras de Doha, en Qatar. Bienvenidos a un nuevo encuentro económico aquí en Estrategias de Inversión. Les habla Javier Castro en este su, espero, canal de entretenimiento e información económica preferido. Están ustedes en la sección estrella, Medusas Negras, una sección que pasa rápidamente a recordarles de los últimos encuentros que hemos vivido en nuestro particular mundial económico. A saber, el encuentro que ya no queremos ni recordar, Reino de la Agüita de Marruecos 3, Reino de España 2, el que acabamos de vivir vibrante, emocionantísimo, Croacia 1, Brasil la Canarinha 4, y ahora nos ponemos con el deseo de que falle Cristiano Ronaldo y acierte Messi en ese gol final Big Data con Reino de los Países Bajos, Argentina. ¡Que comience el partido! Y comienza a rodar el balón en este tapete verde económico. Un momento, un momento, mi equipo me informa. Tenemos, sí, tenemos el resultado final de BC Research. Sí, me están diciendo que sí. Al final de este encuentro les cuento quién falla el penalti, si Messi o Cristiano Ronaldo. BC Research en el Mundial de Rusia 2018 acertó el 60% de los resultados y acertó que Francia sería campeona del mundo y que jugaría la final contra Croacia. Así que a por el primer tanto, en lo que desvelamos, quién falla, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. El primer tanto se lo va a llevar el país que ofrezca menos endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto en clave porcentual. Así que buscamos ya, año 2021, deuda pública de Argentina sobre su Producto Interior Bruto fue del 80%. El Producto Interior Bruto que arroja una deuda pública menor o mayor en el reino de los Países Bajos es de menor, 52%. ¡Gol, gol, gol, gol! Primer tanto para el reino de los Países Bajos. El Big Data de momento falla, pero vamos a ver si remonta a Argentina para que el Big Data no falle. Ahora vamos a por el segundo tanto, balanza comercial año 2021. La balanza comercial por ambos países, VOLF, fue de superávit. Superávit para Argentina, superávit para el reino de los Países Bajos. Un reino de los Países Bajos que recuerden que hubo un tiempo que fue todopoderosa. En los mares, esa gran salida al mar que tiene el reino de los Países Bajos le dio posesiones hasta en sus antípodas. A saber, Reino de los Países Bajos, UCA, Inglaterra, España, imperios en decadencia, pero que fueron dueños del mundo. Vamos a ver entonces, a día de hoy, qué es exactamente lo que venden. Y como los dos ejercen superávit, al VAR. ¿Y por qué vamos al VAR? Pues para dirimir si el tanto es correcto y del lado de qué escuadra cae. Así que nos vamos a trasladar inicialmente al año de la normalidad, antes del COVID-19, el año 2019, de ambos países. Donde vamos a observar ya en el gráfico argentino es que hay sectores punteros como el de servicios y agrícola. En el segundo sector, el agrícola, el mayor peso lo tiene en la economía argentina productos como carne, grano y soja. En el caso de los Países Bajos, ya están observando ustedes sus exportaciones en este gráfico, es un país que da más diversificación en sus exportaciones, en sus productos que vende al exterior, a saber, territorio de servicios, del químico y del agrícola. En el primer territorio, en el de servicios, encontramos TIC, tecnología de la información y la comunicación. En el segundo, en el químico, encontramos medicamentos y vacunas. Y en el tercero, sobre todo, flores y queso. Así que las flores nos hacen recordar ese crash del tulipán que sirve de aprendizaje en lecciones de economía. Ya saben que el tulipán casi tuvo un valor por encima del oro y del petróleo y que luego se produjo el crash del tulipán. Digo que, visto todo esto, tenemos que decir que la mayor diversificación y mayor fuerza, a pesar de los tiempos, sigue siendo para el reino de los Países Bajos. Gol, 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 gol del reino de los Países Bajos. Y, ¿por qué ya no la llamamos Holanda? En el siguiente tanto, se lo aclaro. Buscamos ya el tercer tanto. Este caerá del lado de la escuadra que ofrezca una mejor educación a su país. Un gobierno que se preocupe de educar a su país. Como estamos en clase, vamos con la asignatura de geografía. Reino de los Países Bajos. ¿Por qué ahora hay que llamarla así y no Holanda? Bueno, se popularizó por lo curioso, por los tulipanes, por lo que ustedes quieran, Holland, para referirse a Netherland. Netherland en holandés significa Países Bajos, bajo el nivel del mar. Y es que la mayoría de los territorios del reino de los Países Bajos está bajo el nivel del mar. ¿Pero por qué Países Bajos si es un solo país? Bueno, pues muy sencillo, porque el reino de los Países Bajos lo componen cuatro países. ¿Recuerdan que acabo de hablarles de posesiones de ultramar del reino de los Países Bajos a lo largo de la historia? ¿Puedo hablarles de los filibusteros, de los piratas del Caribe, del Caribe podemos hablar también, o por ejemplo de los corsarios? ¿Nos vamos a quedar en el Caribe donde había mucho filibustero? ¿Era una rama de la piratería dedicada a saquear a los barcos que salían del continente americano con oro para Europa? Bien, nos vamos a quedar ahí para decir que a día de hoy también hay territorios del reino de los Países Bajos allí. Cuando decimos Países Bajos estamos refiriendo a saber Países Bajos en el continente europeo pero también Aruba, Curacao y San Martín. La isla más importante de estas tres es Gurazao, la más importante. También esto es territorio del reino de los Países Bajos de ahí porque en plural y no en singular Países Bajos y Países Bajos ya acabo de explicarles por lo de Nederland. ¿Tiene provincias? Sí, un total de 12. Tiene por ejemplo Utrecht, tiene Holanda del Norte, tiene Holanda por ejemplo del Sur. Lo cierto es que se popularizó de alguna manera equivoca Holanda como nombre del país pero el nombre correcto es Reino de los Países Bajos de la naranja mecánica. Acabamos, cerramos la lección de geografía y buscamos el dato que va a dar el tanto a uno de los dos seleccionados. Año 2018, ¿cuánto invirtió en educación la República de Argentina? En su pueblo, el 12,52% del gasto público. ¿Cuánto invirtió el Reino de los Países Bajos en su pueblo? Pues 12,91%. Así que el tanto por ciento es mínimo. Me veo obligado a ver detenidamente la jugada para saber si el tanto es de Holanda, si el tanto es de Argentina y si es correcto nos vamos por tanto al VAR. Y esta mínima diferencia que nos ha obligado ir al VAR, lo que vamos a encontrar entonces para intentar marcar perfectamente la jugada es la evolución del gasto público en educación medido en porcentaje del gasto público total, es decir, la evolución en el tiempo. En el caso de Argentina se observa cómo Argentina ha invertido más en educación porcentualmente a lo largo del tiempo que los Países Bajos. Así que gol, 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 antes de cantar el gol. Tarjeta amarilla para la escaloneta, tarjeta amarilla para Escalón y los suyos, tarjeta amarilla para una Argentina que sí, que ha invertido más a lo largo del tiempo en su pueblo, pero que cada vez invierte menos. ¿Será culpable Kirchner que por tener más de 70 años no va al trullo? Escaloneta, tarjeta amarilla, pero gol, 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 correcto de Messi y los suyos. Países Bajos 2, Argentina 1, vamos a por el cuarto, tanto tiene que ser el del empate para que el informe prospere de alguna de las maneras. Bien, la escaloneta está preparada para intentar marcar este tanto, para ello su país tiene que demostrar que contamina menos, que lanza a la atmósfera, menos CO2 per cápita por tonelada que Países Bajos, a saber, Argentina, extensión 2.78 millones de kilómetros cuadrados, son muchos para vigilar el medio ambiente, habitantes, 45.81 millones de habitantes y Países Bajos, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene? Pues solamente 41.000 kilómetros cuadrados y allí hay 17.53 millones de habitantes, excluimos Islas del Caribe. Dicho todo esto, buscamos emisiones de CO2 per cápita en toneladas al año y nos damos cuenta que Argentina emite, siendo muchísimo más grande y con muchísimos más habitantes, 4.12 toneladas per cápita al año y el Reino de los Países Bajos casi lo dobla, 8.52, gol, 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 el del empate de Argentina, Argentina 2, Reino de los Países Bajos, 2. Países Bajos 2, Argentina 2, nuestro informe secreto en juego para que este prospere, para que la predicción se cumpla, hoy tiene que marcar gol Argentina, sí o sí. El siguiente, el de desempate, vamos 2 a 2 y el partido está a punto de llegar al tiempo de descuento, igual también hay penaltis, serían nuevos porcentajes a favor de Argentina si Argentina logra consumar en la tanda de penaltis el éxito de este partido. Así que vamos a por el tanto, el tanto tiene que ver con la pirámide poblacional, con el futuro de la mano de obra de ese país que al final se lleve el tanto. Ya saben, una pirámide en forma de pirámide es una pirámide sana, robusta, fuerte, que garantiza mano de obra futura en cuanto la pirámide se destructura, pirámide invertida, pirámide engordada en algún lugar, en los michelines, en la cadera, pues resulta que esa pirámide no nos vale como mano de obra futura. Perfecto, pues a por los gráficos y en esos dos gráficos y estas dos pirámides ya estamos viendo el resultado. Resulta que en la primera se observa una pirámide mucho más proporcionada con el grueso de la población, población en este caso mayor en cuanto a las edades más jóvenes se refiere, me refiero a la pirámide de Argentina, mientras que en la segunda se observa un mayor contingente de personas en las caderas, está en la barriguita, en los mundos, está mucha más engordada la figura del reino de los Países Bajos entre 50 y 60 años. Por tanto, el gol con claridad, rotundo, para pasar a semifinales y ya luego quedaría la final para el Argentina, 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 gol, 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 Argentina 3, Países Bajos 2, final del partido. Danke, top sins, gracias, adiós, siendo holandés, al reino de los Países Bajos y ahora a por el informe que concluye que en esa tanda de penaltis Messi tiraría el último penalti y acertaría o fallaría, ganaría Argentina o ganaría Portugal. Fernando Santos en sudor frío le recorre la frente. El resultado del informe BCA Research es que Messi marca Argentina, campeona del mundo de Qatar, 20, 22, tres estrellas para el corazón argentino. ¡Gracias!